Momento cultural en Vengan de a Uno Volvemos otra vez a las canciones A analizar las canciones del fútbol argentino La gente la estuvo pidiendo Los temas que hicieron grande a esta hinchada A esta hinchada La gente en la calle me decía ¿Qué te decía? Me la pide ¿Y se la das? Se la doy Al pie, ¿no? Al pie ¿Qué tenemos? Tenemos estudiantes de caseros Estudiantes de caseros que tenemos ¿Qué? Estudiantes de caseros que lo... ¿Quién? Estudiantes de caseros Ah, va a escribir el chico este de... Pablo Pablo de Jaula de Monos De Los Viernes Programa de Los Viernes En esta misma radio Lo escucho siempre Yo también Son un montón, ¿eh? Yo vi la... ¿Qué? Que vi la gente Y son un montón, ¿eh? Se me cayó nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, se me cayó Yo le he pasado Se le cae No le grites al México Una pastillita Ya está Sigamos, sigamos No pasó nada Aquí no ha pasado nada Sí, perdón Estudiantes de caseros Tenemos un tema de estudiantes de caseros Y otro de comunicaciones De un club de Moyano Vamos a escuchar primero a estudiantes A estudiantes, sí ¿Te parece bien? A ver, estudiantes El que dice caseros Sí, estudiantes de caseros Caseros F dakot kajossos Sí, estudiantes de caseros No pasa nada, se me cierren No pasa nada, se te pierre Toques negros Sí, estudiantes de caseros Bueno, es un temón Mucho platillo Ritmo, ¿no? Tiene ritmo, tiene movimiento, tiene baile Muy bien, muy bien Cachondeo, todo Perguntale al amigo si lo conocía No sé qué tema es El de Vilma Palma Sí, Vilma Palma Vilma Palma de Vampiros ¿Cuál? Bien Bueno, y el tema dice de la siguiente manera Ferné con coca, ¿no es? No, no importa ¿A quién le importa? Vale, el auto rojo ¿Qué dice este tema? Barizone, Barizone ¿Qué dice este tema? ¿Por qué siempre está Barizone en los programas? Porque siempre hay un auto rojo Siempre hay un auto rojo El tema dice lo siguiente Está descontrolada Opa La banda del pincha Que toma merca y vino en Damajuana Tomar vino en Damajuana está bien Pero merca en Damajuana ¿Cómo tomás? ¿Cómo te la complicás al pedo, no? Porque es como una bolsa de talco entera así Y te la tirás en la nariz Directamente A lo Tony Montana, digamos Es como que apretás y apretás y ¡poh! Bien Complicado Está re zarpada, dice la banda, ¿no? Sí, sí, después de todo eso Obviamente Vine y ver que la baba Está re zarpada, obviamente Sale a choriar, básicamente Se planta y te pega Como la marihuana Te roba los trapos O sea, vos estás en tu casa Y te falta un trapo Lo tiene un hincha De estudiante de casa Lo tiene Pablo Obviamente Vas a limpiar en tu casa Y te falta un trapo Mamá, ¿dónde está? Lo tiene el muchacho El repasador Lo tienen los chicos Blen en mano Blen en mano Te faltan los trapos Lo tiene el hincha de estudiante de casa Cerrás el portón Y sos tirapiedra O sea, yo pensé que acá hablaba de Chabán Cerrás el portón Pero no Porque dice Esta mancha queda Claro, no ¿Qué es una venta de un producto de limpieza? Seguimos con lo de los trapos Los trapos La mancha Mister músculo Almagro puto ¿Cómo? Almagro puto Sí Sí, sí ¿Cuándo te vas a plantar? La pregunta Ah, está impaciente ¿No? Lo llama Lo llama y le dice Che ¿Cuándo te vas a plantar? ¿Vos tus cosas? ¿Todo bien? Sí, sí Escuchame ¿Cuándo te vas a plantar? Un audio Ya es hora Eso es grande Le tiene un audio ¿Cuándo te vas a plantar? ¿Eh? Almagro Esta banda se la aguanta de verdad Soy de caseros No tengas miedo Le dice Es contradictorio, ¿no? Porque le dice No tengas miedo Y después le dice Que se la aguanta de verdad Claro No aumentas ese miedo El cariño se la aguanta A los putos de Chicago Los vamos a matar Por chamulleros Y no me olvido De los putos de Morón Y el funebrero O sea Va a un grupo en especial Que son los putos de cada club Y a esto Yo encontré De donde los sacé Había una respuesta De una persona Que se hacía llamar Linares Gamer Youtuber Apa Y le dijo lo siguiente ¿Qué le dijo? ¿A quién corrieron? Putos Sí La banda de Almagro Nunca cerró el portón Cerró Lo puso con ese Sí Está bien Parate de mano O sea Hacé la vertical Acróbatas Parate de mano Con la barra Si le pegan A los viejitos De Almagro No A muerte con los jubilados La abuela de Maxis Rodríguez Está indignada Escuchando el programa Estudiante de casero Está con los jubilados Y Almagro no Claro Claramente Porque sos cagón Sabés cuántas veces fuimos Veces con ese Caminando a caseros Y nunca bancaste cagón Bancaste con De larga lo puso Bien Ahí le pegó Bueno Para pensar ¿No? Para pensar es un tema así Hay que ir caminando a caseros ¿Eh? Desde Almagro No es tan lejos Sí Pero tenés que caminar un poco Tenés que caminar Agarrás corriente derecho Igual la cancha de Almagro Queda en José Ingenieros Así que Ah, es verdad En Villa Raffo Está más cerca No, no Yo arranqué Villa Raffo Yo arranqué del barrio De Almagro De Bueno Y tenemos otro tema ¿Uno de cómo? Uno de cómo ¿Vamos a escucharlo? Sí La abuela de mi vida De mi corazón De los jubilados Que te pides A mi canción Tenés que cambiar la bici Con un papel Tenés que fumar un poco Con un paquete Ya vas a ver A todos los pibes Un solo rato Bueno La bici por un papel Parece ser un temón Es un instructivo Parece ser un temón Pablo te pido por favor Que eches luz en esto Lo es, lo es Dale alegría a mi corazón De Fito Páez Claro ¿Cuándo no? Es de Fito Páez el tema Porque lo canta Hasta Sergio Deni Y dice así Y dale alegría A mi corazón Lo único que te pido Es salir campeón Ahí viene una intro Medio Intrascendente No, pero bien Un pedido Sincero Obvio De corazón De un hincha Qué lindo Y después Directamente dice lo siguiente Sin ningún tipo de puente Tenés que cambiar la bici Por un papel Directamente O sea De salir Parece que ser Una Parece ser Digamos Una 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 necesidad Para salir campeón Tenés que Cambiar la bici Por un papel Es como uno de los pasos A seguir Para salir campeón Tenés que vender la bici Y si no tenés bici ¿Qué haces? Claro Compras una Capaz que tenés papel O te la robás O sea ¿Y de qué papel está hablando? Cualquier papel Yo te doy este papel Me imagino los papeles De la bici, ¿no? Todo regla Todo legal Exactamente Pero además Si no tenés bici Adquirís un papel Digamos Claro Y de ahí compras una bici Y lo cambiás de vuelta Por el papel Un bono Capaz un bono Un bono ¿Pero vale lo mismo Un papel que la bici? Te está regovernando Cómo invertir Un cheque Un cheque en blanco Invierte en bolsa La hecha de algo Sí, en bolsa Y hay un salto Un salto cualitativo Que decíamos que Tenés que cambiar la bici Por un papel Tenés que fumarte Un porro Con los cartés Qué lindo Carté no es una palabra En francés Sino que se refiere A la hinchada De comunicaciones A los carteros De cartés Está bien Bueno, tenés que fumarte Un porro con los cartés Como una especie De rito, ¿no? Claro Es una experiencia Claro Y por último dice Ya vas a ver A todos los pibes Juntos drogándose Qué lindo Qué lindo La familia unida, ¿no? Todos locos Todos locos en la tribuna Y después obviamente Vuelve a la alegría De alegría Por lo cual toma sentido La primera frase Da la alegría A mi corazón Están todos drogados En la tribuna Sin bici Sin la bici Sin la bici, ¿no? Con papel A full Qué linda Papelitos Te dan dos papelitos Es una fiesta casi Chamanica Digamos Es como Comunicaciones Te vas de excursión A la tribuna de como Es como Es que hay un líder Chamanico Es algo místico Es como Me voy al monte Con la hinchada Con los cartés Vas al monte Y está un chabón vestido De comunicaciones De comunicaciones Mollano está Me feo, no mía, loco Tenés que fumarte un porro Con los cartés Obviamente No, 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 terrible Cambiar la bici por un papel Instructivos, ¿no? Para la vida Para la casa Cortita y sincera Hermosa La verdad Una vez más Me la pasó el doctor Alan Díaz Ni más ni menos Una vez más La escribí yo Una vez más Hemos echado luz En estas canciones En este fútbol Creo que es todo